Música Terminando el programa este de los jóvenes del torneo de fútbol acá en el camping en categoría sub 16 y sub 19 que ya comenzó ya por el mes de enero, febrero en donde los chicos se juntaban todas las tardes acá era el gran objetivo de darle una oportunidad para ocupar bien el tiempo libre en este receso escolar un poco largo, el de verano y bueno, llegando a su finalización con la entrega de premios que tenían que ver trofeos, camisetas, elementos deportivos como pelota y un voucher para que ellos puedan festejar su cena o almuerzo de campeones con todo lo suyo así que la verdad que un éxito, un gran trabajo coordinado de todos los empleados de la Secretaría igualmente con la parte de desarrollo social que hay algunos barrios muy lejanos de Reconquista como el Puerto, la Lola, Don Carlos, fuimos a buscarlos así que realmente un éxito y sobre todo llegando a lugares y sobre todo con los jóvenes que es una franja etaria un poco complicada hoy y bueno, es una oportunidad así que aquellos que vean por ahí el programa este programa también se lo implementa en julio y en las vacaciones de verano así que se va a continuar con la misma línea exactamente, sí, y queremos seguir sumando Profe Pacho, estuvo directamente también metido en este tema de la unión en los barrios y los jóvenes precisamente con el deporte Sí, yo creo que es fundamental lo que decía Cacho es decir, tratar de hacer entender que el tiempo libre se puede ocupar en muchísimas cosas buenas creo que fue uno de los objetivos de la Secretaría de Deporte como bien decía el Secretario de Deporte de tratar de alejarlo de algunas cosas que traen problemas bastante serios a la juventud en este momento